Repetimos, 918883647. También disponemos de sucursales en Arganda, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. Dos menos cuarto, buenas tardes. Ya se ha celebrado la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid, en la que, al parecer, la conclusión es que el Complejo Medio Ambiental o Macrovertedero, según quien lo denomine, se instalará en Loeches. Desde el Gobierno regional han señalado que los próximos días darán respuesta a las alegaciones que se han presentado en contra del proyecto y han aclarado que se podrán hacer cambios puntuales, pero no conceptuales. Enseguida les contamos más detalles. Antes, repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián. Una delegación europea visita Rivas con el fin de conocer su plan de movilidad urbana sostenible. Pretenden conocer las medidas más innovadoras del municipio e intercambiar experiencias. El alcalde de San Martín de la Vega solicita a la Comunidad de Madrid que adjudique los pisos vacíos que tiene en el municipio. El objetivo de este encuentro ha sido recibir información sobre la situación que mantienen los pisos que son propiedad del Ibima. Nace la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, en la que se integra un centro de Argana del Rey. Ha nacido con el apoyo de Podemos y ha sido presentada en la Asamblea de Madrid por el diputado del grupo La Cámara Raúl Camargo. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Israel Martín y buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, en concreto en la zona de Arganda. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que hay que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria a nivel de servicio blanco. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy jueves se mantienen las temperaturas. Se nos presenta una jornada nubosa que se mantendrá a lo largo de la tarde. Nos situamos entre los 11 grados de máxima y 2 grados de mínima. De cara a los próximos días, los termómetros seguirán en la misma tendencia y en este momento nos encontramos a 9 grados en Arganda. Jueves 10 de marzo nos centramos en Loeches y es que tras la celebración de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid, parece ser que la conclusión es que el complejo medioambiental o macrovertedero, según quien lo denomine, se instalará en Loeches. A este encuentro han acudido el alcalde del municipio, Antonio Notario, y el presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios. Notario desveló en su intervención que ya en el año 2011, cuando llegó a la alcaldía, le dijeron que se instalaría en Loeches con sus propias palabras por las buenas o por las malas y reconoce que recibió presiones en este aspecto. Señala que a partir de ese momento quiso evitar el sistema de incineración de plasma y conseguir mayores beneficios posibles para Loeches, unas características que asegura que ha conseguido. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Madrid afirma que no existe ningún informe que avale a Loeches como el mejor lugar e insinúa que esta decisión se tomó a dedo. El portavoz de los populares señala que todo el mundo se niega a esta instalación, pero que nadie plantea alternativas. Y por su parte, el presidente de la Mancomunidad insistió en que cuando el Gobierno regional responda a las alegaciones, iniciará el debate sobre la ubicación de la planta, algo que según otros grupos piensan que quiere alargar hasta el último momento cuando no quede más remedio que instalarla en Loeches. El portavoz de Podemos en Madrid continúa defendiendo que la solución es implantar el proyecto de residuos cero. Desde la Comunidad de Madrid han señalado que en los próximos días darán respuesta a las alegaciones que se han presentado en contra del proyecto y han aclarado que se podrán hacer cambios puntuales, pero no conceptuales, y afirman que los trabajos deben estar terminados antes del 2018, que es cuando el vertedero de Alcalá de Henares estará completo. Más noticias. Una delegación europea visita Rivas con el fin de conocer su plan de movilidad urbana sostenible. Pretenden conocer las medidas más innovadoras del municipio e intercambiar experiencias. Representantes de Rumanía, Chipre, Serbia y Portugal forman parte del proyecto BUM, un plan de movilidad urbana. Rivas forma parte de este proyecto desde 2014, promovido por la Comisión Europea con el que se pretende promover planes que mejoren la movilidad de los ciudadanos de forma sostenible. En este mismo año Rivas recibió el premio continental a estos planes de movilidad que integran criterios económicos, sociales y medioambientales. Jorge Romeaz, jefe de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento Ripense, nos cuenta más detalles del encuentro. Ya recibimos una visita de representantes de diferentes municipios de la Unión Europea. Concretamente vinieron a visitar los representantes de la Municipalidad de Torres Pedras, en Portugal, de una ciudad de Crusovac, en Serbia, de una ciudad de Rumanía y de Chipre. La idea es, bueno, nosotros somos un municipio pionero en un proyecto europeo que se llama BAMP, que es un proyecto que pretende mejorar los planes de movilidad urbana sostenible. Y, bueno, Rivas ha tenido un premio europeo en el 2013 al municipio de la Unión Europea con el mejor PEMUS o con las medidas más eficientes para intentar mejorar la movilidad hacia medios más sostenibles. En ese sentido, venían a ver cuál era nuestra experiencia y, bueno, pues cómo estamos mejorando todos los temas relacionados con la movilidad. En la reunión se han presentado las líneas de actuación de la localidad con especial atención a la revisión del plan de movilidad PEMUS. Ahora estamos estableciendo un proceso de participación ciudadana con vecinos y vecinas y estamos revisando cuáles son las medidas que pueden ser más útiles para mejorar nuestra movilidad. En este sentido, nosotros siempre hemos tenido un especial interés en colaborar en redes europeas porque, bueno, pues hay otros países que te dan diferentes soluciones a nuestros mismos problemas. Siempre es bueno trabajar. Este es un proyecto en el que venimos trabajando ya desde hace dos años. Hemos participado en otros proyectos europeos, como son el Quest, como son el Proyecto Stars, como es este mismo proyecto, BOOM, participamos en otras redes, como Clipitas.net. Y nuestro día siempre es estar un poco relacionados con otros municipios europeos porque aprendemos de ellos y nos vale su experiencia como experiencias útiles para poder aplicar a las realidades concretas de nuestro entorno. Las líneas en las que trabaja el municipio se basan en el impulso del préstamo de bicicletas con la tarjeta de transportes. Además, Romeo nos cuenta el resto de proyectos en los que se va a apostar. Pero sí podemos adelantar que hay líneas en las que el Ayuntamiento quiere trabajar. Queremos empezar algunas ideas de patronalización de algunas zonas del municipio. Estamos trabajando en integrar la movilidad con nuestro sistema público de bicicletas, con otras redes públicas de bicicletas, de tal manera que cualquier vecino del municipio pueda acoger la bicicleta de Vicente Rivas y con su abono de transporte, con cualquier tarjeta de transporte válida, pueda ir a otros municipios, como por ejemplo Getafe, Madrid, y poder utilizar su propio sistema de bicicletas, de tal manera que la movilidad en bicicletas sea también una alternativa dentro de toda la comunidad. En ese sentido, estamos trabajando con el Consorcio Regional de Transportes y estamos intentando mejorar. También estamos intentando ampliar nuestra red de puntos de préstamo de bicicletas, estamos terminando de definir tramos y de cerrar nuestra red ciclista, nuestra red de carriles bici, estamos trabajando en ordenanza de movilidad. El proyecto PAN participa en ciudades europeas de medio tamaño. El Ayuntamiento Ripense está inmerso en el proyecto de la revisión del PEMUS y esta comisión está abierta a la participación de Ripense con interés en la materia. Más noticias. El alcalde de San Martín de la Vega solicita a la Comunidad de Madrid que adjudique los pisos vacíos que tiene en el municipio. Así lo ha expuesto a la directora de la Agencia de Vivienda Social del Gobierno Regional en una reunión que han mantenido. El objetivo de este encuentro ha sido recibir información sobre la situación que mantienen los pisos que son propiedad del IBIMA. Exigen que se adjudiquen para aquellas personas que se han quedado sin vivienda o que lleven años esperando una parte de la Ejecutiva Regional que es propietaria de dos bloques en la calle residencial San Martín donde ya viven decenas de vecinos que tienen dificultades económicas y que pagan un alquiler a precio muy asequible. Según fuentes municipales, son tres las viviendas que están tepiedas, lo que impide que puedan ser disfrutadas por familias que lo pasan mal, según afirma la concejal de Políticas Sociales en el municipio, Salud Pérez. Cambiamos de asunto. Nace la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias en las que se integra un centro de Arganda del Rey. La iniciativa se ha puesto en marcha para reivindicar la situación de indignidad de los mayores de la Comunidad de Madrid. Ha nacido con el apoyo de Podemos y ha sido presentada en la Asamblea de Madrid por el diputado del grupo La Cámara Raúl Camargo. La Plataforma está integrada por 10 residencias de la región, entre las que se encuentra la de Arganda o el ensanche de Vallecas, aunque se espera que se vayan uniendo más afectados. Afirman desde la Plataforma que la situación de los mayores para los recortes es indigna. Señalan que se ahorra en atención comida o pañales. Desde Podemos exigen una ley en la que se unifique el protocolo de las residencias. Más cosas Arganda del Rey presentan nuevos autobuses propulsados con gas natural. En total seis autobuses, cinco de ellos interurbanos y uno urbano, que según señalan reducirán en gran medida las emisiones contaminantes e incorporan rampas de acceso para las personas con movilidad reducida. La presentación ha sido esta mañana en la Plaza de la Constitución de Arganda del Rey, en un acto presidido por el alcalde Guillermo Eita y el director gerente del Consorcio Regional de Transportes, Juan Ignacio Merino de Mesa. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno regional. ...de estar en Arganda y con su alcalde para dar la enhorabuena por esta escenificación de una mejora, como bien ha dicho él, para sus vecinos, no solamente para los usuarios del transporte público, porque estamos hablando de unos vehículos que son mucho más cómodos, más accesibles, con muchas mejoras, sino para todos los ciudadanos de Arganda, porque como bien ha dicho son ecologicamente inteligentes en cuanto que el grado de contaminación sobre el medio ambiente es muy inferior al que puede tener otro tipo de vehículos. Es un paso más en el camino que estamos andando dentro del plan estratégico de movilidad sostenible de la Comunidad de Madrid y el plan de modernización de flotas, que lo que busca es llegar a que el 100% de la flota de autobuses de servicio público sean autobuses ecológicos. Los nuevos vehículos tienen una capacidad para 32 plazas y una silla de ruedas y todos ellos cumplen con las normas relativas a la seguridad escolar. Además, están equipados con sistemas antiincendios, así como con una rampa automática y otra manual para el acceso de sillas de ruedas, según fuentes municipales, afirman que comenzarán a dar servicio de manera inmediata en las líneas que circulan por la localidad. Más noticias. El Ayuntamiento de San Martín de la Beca organiza un curso de redes sociales para emprendedores autónomos y pymes. El objetivo es que estas empresas se promocionen a través de las redes y la tecnología. El uso de los perfiles en Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para las pequeñas empresas que quieran impulsar su negocio. De esta forma llegan a los clientes potenciales. El curso es gratuito y se desarrollará en la semana del 28 de marzo al 1 de abril en el Centro Cívico Cultural del municipio. Las plazas son limitadas, por lo que para poder acceder al mismo es necesario inscribirse previamente en las dependencias del Centro Cívico. Se pretende apoyar y ayudar a los emprendedores a arrancar su aventura empresarial para que puedan aprovechar las ventajas que las redes sociales les ofrecen. Por ello, y para poder conciliar los horarios del curso con el horario de apertura a sus negocios, el Ayuntamiento ha programado estos cursos en horario de 2 a 3 de la tarde. Cambiamos de asunto. La Comunidad de Madrid aumenta los destinos de rutas culturales para los mayores de 60 años. En total han incrementado la oferta de destinos en un 65% de los 148 que había el año pasado. Esta edición pueden elegir de entre 245. Entre las novedades que se presentan han incorporado viajes de largo recorrido transoceánicos a Canadá, China, Tailandia o Punta Cana, entre otros. Además podrán conocer en profundidad las ciudades europeas y habrá rutas exclusivas a ciudades españolas, gastronómica por el norte de España o turismo de salud en La Toja. Son algunos de los viajes que los mayores del sureste pueden hacer. Escuchamos a Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia en el Gobierno regional. Hemos sacado unas rutas culturales para este ejercicio 2016 que son las más ambiciosas que nunca hemos tenido. Se trata de 130.000 plazas que tramitamos con seis agencias distintas para 245 destinos en España, internacionales y también de largo recorrido. Largo recorrido que puede ser China, Cuba, Rusia o Uruguay. Y además lo hacemos a precios muy asequibles y con una altísima calidad. Lo que queremos es que los mayores de nuestra región viajen a aquellos destinos que siempre han soñado y sobre todo y lo más importante que sirva para luchar contra la dependencia, de promocionar lo que es el envejecimiento activo. Es una forma estupenda de hacer vida saludable y también de relacionarse y conocer a nuevos amigos. Izquierdo señala que los precios oscilan entre los 250 euros para conocer las ciudades españolas hasta los 1.400 para los viajes de largo recorrido y afirma que todos son con pensión completa y hoteles céntricos. Bueno, lo estamos haciendo de una forma que es una alianza público-privada, donde la Comunidad de Madrid lo único que pone es todos los medios, todos los recursos y las empresas y agencias lo que hacen un esfuerzo por reducir los precios de forma muy importante. Quiero decir que además los hoteles son céntricos, son de tres, cuatro estrellas, todas las excursiones están incorporadas, incluye además guía de viajes, yo creo que es una forma fantástica de los mayores viajes. El programa de rutas culturales está destinado a las personas mayores de 60 años que en Madrid ascienden al millón y medio de personas que pueden desenvolverse autónomamente. Una y 59 minutos como último apunte les indicamos que la farmacia que está abierta hoy en Arganda de Guardia es la que se encuentra en la avenida del Ejército número 11. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora las dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos mañana a las dos y media con Medios Días en la Onda. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Crece la polémica por el arrebato de Ada Colau, que ve a los militares como...